Música Diariamente el trabajo que realizo es 8 de la mañana, hago una hora 55 minutos de caminata para trabajar en la marcha, mejorar el caminar, acostumbrarme a ello y bueno, también poder quemar un poco de energía Música 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 Luego llego a la clínica caminando, empiezo a hacer gimnasio, todo el trabajo de fortalecimiento no solamente para la pierna izquierda, sino también para todo el cuerpo para que se mantenga en constante trabajo y no pierda tanto la capacidad Una vez terminado el trabajo en el gimnasio, empiezo a hacer tratamiento específico para la rodilla Música 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 Me he ido sintiendo muy bien y la evolución de las rodillas ha sido espectacular cada día, cada día puedo avanzar más y eso habla bien de la rehabilitación, pero mi idea es poder recuperarme bien y también poder llegar al mundial, así que estoy trabajando día a día sin pensar más en el futuro y saber, sin tampoco decir estoy para esto si no sé lo que va a pasar en el futuro Música Está dando fuerza, está muy bien, pero todavía queda mucho es, de cara a una posible, a un posible éxito, y poder jugar al mundial estamos en el primer tercio de trabajo, seis semanas Música Ahora vamos a realizar el entrenamiento de piscina. Gracias por ver el video.